Estamos muy expectantes porque, bueno, como ustedes saben, la Asociación Italiana organiza dos eventos importantes al año, que es abierto para todo público y después, bueno, los eventos que hacemos a nivel familiar, con los socios o los cines, una vez al mes. En este caso es la festa de la pizza y la birra. Tenemos, digamos, como novedad, que ahora lo va a contar Pau, que hemos invitado a pizzerías y restaurantes de acá de Villa General Belgrano. Para que se ocupen de ellos, de brindar la parte gastronómica. Y, bueno, en esta oportunidad va a ser el sábado 30, a las 9 de la noche. Y también vamos a estrenar un nuevo salón en la zona de Villa General Belgrano, en los alrededores, que se llama Finca Capilla Vieja. Y que, bueno, que uno de los socios tan amablemente nos ha invitado para poder hacerlo ahí. Así que, bueno, estamos contentos también por eso. ¿Dónde queda la finca? La finca queda a mil metros, pasando el arco de Capilla Vieja, 100 metros antes de llegar al ingreso al Iose. Pero como referencia exacta es el kilómetro 24. De todas maneras va a estar señalizado. Y también tenemos previsto que lo tenemos que organizar a aquellas personas que no tengan vehículo, de poder trasladarlos. O sea, vamos a ver de qué manera para que nadie se quede sin ir. Ah, bueno, como siempre, comida, música, baile. Sí, Cari, es así. Siempre la música. En este caso nos va a acompañar el Ballet Joya, que también va abriendo un espectáculo. Y, bueno, nuestra banda, como siempre, se llama Fori. Y después la tradicional música, acompañando. Y, bueno, después de la cena, que ahora explicamos un poco cómo es este nuevo, esta metodología nueva que vamos a implementar, vamos a tener la RetroFest. O sea, para el que no quiere ir a cenar o no puede, porque por ahí hay gente que es aletar de trabajar. A partir de las once y media tenemos también la RetroFest veneciana, en este caso, también con una modalidad diferente, y para bailar, para divertirse, tomar algo con los amigos y demás. La entrada también es diferente, o sea, por la parte de la cena, y después el que cena se puede quedar a la RetroFest, y el que quiere ir a la RetroFest directamente también tiene otra tarjeta con una bebida incluida. ¿Cuál es el costo de las tarjetas? El costo de la tarjeta del adulto para la cena es de 450, es de pizza libre y una bebida incluida, que puede ser un chop o una cerveza, gelato de postre, y, bueno, la participación del concurso, el baile, y después la entrada a la RetroFest. Para los menores de 12, que también vayan a cenar, el valor es de 250 pesos, y lo que tiene de bueno es que vamos a contar con un rincón, o sea, un lugar especial, con animación y juegos para los chicos, va a haber gente encargada de cuidarlos, en una parte diferente, o sea, apartado de lo que es la parte de los adultos, ellos también pueden participar, bailar y demás, pero la idea es que por ahí los papis se desenchufen un poco, y si se quieren quedar a la RetroFest, lo hagan con toda tranquilidad, porque va a haber gente encargada de los niños. A partir de las 11 y media, el que quiera ingresar a la RetroFest, el costo es de 200 pesos, y lo incluye una bebida, que puede ser también cerveza. Bueno, lo que es la cena, que es pizza, obviamente, bien italiana, este año invitamos, como dijo Ghi, tres pizzerías, en este caso, restaurantes, que se sumaron muy contentos por esta novedad. Vamos a hacer tipo un concurso, donde se van a degustar diferentes, tres gustos puntuales de pizza, por así decirlo, y una última variedad de pizza, que lo elige cada, o sea, tipo sorpresa, cada pizzería o cada restaurante. La idea cuál es, digamos, bueno, siempre nosotros hemos servido distintas variedades de pizzas, en este caso, bueno, podemos nombrar, los tres participantes van a ser el restaurante Sula, Potrerillo, y Fior di Latte, pizzería, que es una nueva propuesta en Villa General Belgrano, en el Paseo dei Fiori, que tiene la Vera Pizza Italiana. Y, bueno, la idea es que la pizza salga del horno con un numerito, cosa de que la mesa va a ser un análisis grupal, digamos, tenga una planilla y, bueno, y va a tener distintas apreciaciones para ponerle un puntaje. Es más que todo un juego, la idea no es que salga, digamos, que sea una competencia, sino que sea divertido, y así lo tomaron los distintos titulares de los emprendimientos, y, bueno, y de ellos justamente surgió que el último gusto sea la propuesta de cada lugar, digamos. Sorpresa. Sorpresa. Así que, bueno, creo que va a estar divertido, como siempre va a haber, o sea, es libre, digamos, o sea, que como nos caracteriza de que la idea es que se vayan con la panza llena y el corazón contento. Y la idea de la Venecia RetroFest viene del año pasado, que fue una nueva propuesta que nos fue muy bien, a pesar que llovió mucho esa vez, pero fue, estuvo mucha convocatoria. Sobre todo, bueno, también con la idea de poder, que los chicos estén entretenidos, acompañados, que se diviertan, porque la fiesta es para todos, es familiar. Así que, bueno, no sé si nos quedó algo por decir. ¿Están a la venta ya las tarjetas? Sí, las quiere comprar. Sí, las tarjetas están a la venta en el Hotel Tirol de Andrea. En FD Argentina, que está en el Complejo Los Manantiales. Sí, exactamente. Y en PESA, en la oficina de Franco Formía, de la familia Formía. Así que, bueno, es accesible, pero tiene distintos horarios y para la gente que... Así que recordamos que es 450 para adultos, con una bebida incluida y el resto libre. Y eso ya te permite quedarte para la Venecia Retro Fest. Y si no, el que quiere ir después de 12, porque trabajo, porque no puede antes y demás, son 200 pesos también con una bebida. La idea también es que haya karaoke, música. Bueno, nuestro DJ gondolero ya tiene todo armado. Clarísimo, y con tiempo para que la gente se vaya organizando y tomarse ese sábado y disfrutar en familia. Exactamente. Sí, es el 30 de noviembre, que es sábado. Entonces, bueno, es un poco una fecha que quizás para muchos está muy cerca de las fiestas, pero va a ser también la oportunidad para poder despedir el año. Este año que fue muy importante para nosotros, que cumplimos 20 años. Entonces, vamos a hacer un brindis también con los socios y con todos los que estén presentes, justamente por este gran año que creo que se lució mucho la asociación con la fiesta de la pasta, con el evento que trajimos y, bueno, con todas las actividades, también nos fue muy bien con los cursos. O sea, cerrar el año. Un buen año. Fue un buen año, exactamente. Uno más de todos estos buenos años que venimos teniendo. Muchísimas gracias. Recordemos, solo muy importante, el lugar es muy bonito, por eso nosotros hemos decidido aceptar la invitación de la familia Ferela. Y recuerden, el que no tenga vehículo propio, que no pueda ir, se comunica con nosotros a través de los puntos de venta, o nos conocen y lo organizamos. La idea es que vayan todos los que puedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!